Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un placer que estéis aquí, que un año más estéis en la Radio Encendida. Aquí se inaugura la serie y la tacada de conciertos que van a tener lugar en el auditorio. El domingo pasado la música invadió todos los rincones de la Casa Encendida. Más de 10 horas de conciertos reunieron a grupos como IZAL, We Are Standard, Newman, Ángel Stanich o Sidoní. Muchos siguieron esta fiesta en directo desde la web de RTVE. Y los más afortunados saltaron, cantaron y bailaron muy cerquita de los artistas. Dinero, dinero, dale al botón otra vez. Durante los próximos programas podrás ver las entrevistas que tuvimos con IZAL, los Nastis, Newman y las ganadoras del premio disco grande Sangre. Porque la fiesta duró un día, pero nosotros seguimos celebrándola. Y vosotros disfrutadlo, cabrones. Es un poco una insta, solo curiosidad. Se llama 745. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!